Araceli Jaramillo Covarrubias Isalia Gómez Romero Hermitlo Pérez Romero Y María de los Ángeles Río Verde Galán Estos son reconocimientos por el taller de lenguaje de visor Que se dio en las instalaciones de la UAM Para Gustavo Castañeda Silva Que ya había pasado también Si puede pasar Ahora vamos a entregar a los quienes entregaron trabajo No mencionamos a todos los participantes en los talleres Porque hubo gente que no nos confirmó Pero les vamos a guardar su reconocimiento A todos los demás que participaron en los talleres Y que no vinieron el día de hoy Ricardo Granados Romero Y les vamos a entregar un obsequio Horacio Pérez Segundo Edmundo López Romero Araceli Jaramillo Covarrubias Isalia Gómez Romero Isalia Gómez Romero Hermilo Pérez Romero Ángela Miranda Segura Ángela Miranda Segura Graciela Rosales Polarte María Teresa Martínez María Teresa Martínez Ceballos Eduardo Flores Castilla Eduardo Flores Castilla Jachir Elizabeth López Amaya Amarosa Dalicia David Colín González David Colín González Y el colectivo Nube de Sueños Bueno, ahora vamos a entregar unos reconocimientos A las cuatro personas que han estado Las dos versiones del concurso Que han repetido los talleres Y han entregado un nuevo trabajo Escrito Trabajo escrito Araceli Jaramillo Covarrubias Ángela Miranda Segura José Gutiérrez Malla José Gutiérrez Malla José Gutiérrez Romero Vamos con las... Como saben, en cada uno de los premios En la modalidad escrito y en la modalidad video Hay una mención que se toma en cuenta Pero vamos a dar lectura Pero vamos a dar lectura De lo que dicen los jurados En relación con la mención En el trabajo escrito Al señor Martín González Carrasco Dice el jurado que fue conformado por Laura Artis Que está por acá Guadalupe Lozada Eliana Pérez Miguel Gorosieta Y Guillén Torres Martín González Carrasco Presentó un texto titulado Toda una vida en el deporte Y él también dice Que el presente trabajo Cumple con los criterios establecidos En la convocatoria Por su originalidad Y aporte a la comunidad Desde una perspectiva personal El trabajo del señor Martín Aborda su vida como atleta Durante muchos años Y sus experiencias personales Y de ahí también una reflexión sobre la comunidad Señor Martín Gracias Aplausos En el caso de video La mención Fue para Pedro Carrera Castillo Por su video Centro Social Concepción Hacer Grupo Y sentido de pertenencia Él también dice Que es un afortunado encuentro Con la historia De la Magdalena Contreras Que con voz En off Nos aproxima A la historia del barrio Es un buen trabajo De guión Y de grabación Del narrador El archivo fotográfico Ayuda a recrear Otros momentos De la historia Al poniente de la ciudad Posteriormente El documental Se construye A partir de entrevistas A los conchos Los integrantes del equipo Jugadores del Centro Social Concepción Aplausos Aplausos Y vamos ahora con los ganadores En el caso del trabajo escrito Se concede a Anitzia Marisol Villa Hernández Por su texto Aplausos 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 A fortalecimiento de la identidad A la reconstrucción de la memoria histórica A la reconstrucción de la memoria histórica Aplausos 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 Pues gracias De verdad por venir Y los esperamos Próximamente por ellos Gracias Aplausos Aplausos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.